Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Pérez y en este video vamos a ver rápidamente cómo utilizar Riot MQ. Si no lo conoces, es un sistema de mensajería muy útil, muy rápido, y que nos ayuda a resolver bastantes temas que tienen que ver con la comunicación entre sistemas. Riot MQ es un sistema robusto de mensajería, fácil de usar, corre en la mayoría de los sistemas operativos. Aparte, soporta una gran cantidad de plataformas de desarrollo y es open source, aunque tienes la opción del soporte comercial. Hay muchos tutoriales, y por ejemplo, ¿qué te puede servir? Generalmente nosotros para comunicar dos aplicaciones utilizamos web services, pero el tema de web services tiene algunos problemillas. Como por ejemplo, si yo tengo un productor y un consumidor, cuando yo envío hacia ese consumidor, que es el receptor, es tarea, es responsabilidad del cliente, o de quien envía, manejar, por ejemplo, si el servidor está abajo, manejar las excepciones. Y cuando el servidor está arriba, nuevamente yo debería empezar a enviar los datos. Pero eso puede ser que no sea automático y es responsabilidad, como te decía, de quien envía. Y seguro te ha pasado que cuando estás enviando datos a un web services y ese web services está abajo, tú tienes que manejar la excepción, ¿ok? Y los mensajes se pierden. En este caso no. Existe una cola en donde nosotros vamos a poder dejar los mensajes y ROID MQ es quien se preocupa de la entrega. Para descargarlo simplemente tienes que instalarlo. Y vas, por ejemplo, a Windows y yo en este caso estoy en Windows y ahí lo descargas y lo instalas. Te va a pedir alguna dependencia y te abre la página web en donde tienes que instalarla. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de Hola Mundo donde está el productor, la cola, el nombre de la cola y el consumidor. La idea es que nosotros dejemos los mensajes acá y si el cliente, si el consumidor está offline, al productor no le interesa, sigue mandando los mensajes. Y luego cuando este está arriba, ahí de esa manera le van a llegar automáticamente los mensajes sin que P haga nada. Vamos a hacer la prueba. Vamos primero a crear una aplicación. Voy a crear una aplicación. New Project Windows Forms. Ok, estoy en C-Char. ASP.NET Empty Web Application. Lo voy a llamar acá. Productor MQ. Ok. Y lo que vamos a hacer es simplemente tener... Vamos a tener, mientras se crea esto, ya se creó, un formulario. Así que lo voy a crear. Agregar Web Forms. Ok. Y aquí vamos a agregar... Por ejemplo, ingrese o seleccione cola. Seleccione cola. En donde vamos a dejar un drop down list. Luego vamos a tener un ingrese mensaje. Y vamos a tener un botón. Ahora voy a ir acá al diseño para utilizar... Elementos de gráficos acá. Drop down list. Edit Items. Vamos a agregar dos colas, simplemente. Voy a colocar aquí... Cola 1. Y acá... Cola 2. Bien. Entonces ahí vamos a tener las dos colas. Ahí está. Ingrese mensaje. Vamos a tener un Tech Box. Y después un... Button. Ok. El button simplemente va a decir Enviar. Ok. Voy a las propiedades del botón. Y voy a colocar acá Enviar. Ok. Bien. Esa es nuestra pantalla. Es bastante simple. Voy a colocar acá doble clic. Y vamos a empezar a programar. Voy a ampliar un poquito la fuente a 150. Ahí se ve mejor. Y vamos a definir acá... Me falta hacer la referencia a RabbitMQ. Ok. Para eso simplemente vayan a utilizar el gestor de paquetes Nugget. Entonces voy a colocar aquí RabbitMQ con 2B. Ahí está. Ya lo había buscado. Así que vamos a buscarlo. Ahí está. El cliente. Instalamos. Se demora muy poco. Y está listo. Y ahí me dice que ya está instalado el paquete de RabbitMQ Client 3.5.1. Entonces voy a colocar aquí. Bar Factory. Es igual. New Connection Factory. Y esto me va a servir para manejar la conexión. Factory. Punto. Ahí estamos. Y le vamos a indicar acá que el hostname. Host. Name. Va a ser localhost. Aquí tengo yo instalado write. En mi máquina local. Ok. Ahora aquí obviamente me manda un error. Y ustedes saben que simplemente tienen que importar la referencia. Ok. Hacer el using. Luego voy a colocar using y voy a crear la conexión. Bar Connection. Es igual. Factory. Punto. Create Connection. Ok. Bien. Vamos acá. Aquí me faltó el punto y coma. Luego vamos a hacer otro using en donde vamos a utilizar un canal. O sea, tenemos la conexión y el canal. Entonces vamos a colocar using. Ups. Using. Creamos el canal. Va a dar channel. O canal como quieras llamarle. Es igual. Connection. Punto. Create Model. Ok. Con eso nosotros obtenemos entonces el canal de comunicación. Ahora tenemos que setear ese canal. Pero lo vamos a hacer aquí más adelante. Vamos a definir una cola. Y esa simplemente lo vamos a seleccionar del drop down list 1. Punto. SelectedItem. Voy a colocar punto to the string. Ok. Entonces va a ser o cola 1 o cola 2. ¿Vale? Después coloco el canal. Y la cola. Declare. Ahí está. No sé cómo se traduce eso. Voy a colocar cola. Luego. Durable. Voy a colocar false. Que no es persistente. Exclusivo. También false. AutoDelete. No. False. Por si acaso tengo que enviarlo después. Y. Algunos argumentos. No. Nada. Luego vamos a ver. Podemos ver. Qué. Qué significa cada una de estas cosas. ¿No? String Message. Message. Va a ser igual. A lo que van a colocar en el textbox 1. Punto. Ok. No es una buena práctica. Obviamente no colocarle. Nombres. ¿No? Pero ya saben que hay un solo textbox. Luego. Vamos a hacer un body. Que va a tener este mensaje. Ok. Que es simplemente. Encoding. Punto. UTF. 8. Ya me cambió todo esto. Voy a cambiarlo acá. Encoding. UFC. ¿No? Como agarrarnos a golpes. Bueno. Ahí está. Punto. Get byte. Tengo que primero hacer el using. ¿No? Porque si no me está diciendo. Estás escribiendo cualquier cosa que no entiendo. Entonces vamos a hacer el. Vamos. Ahí me ofreció. Y el using. Perfecto. Y ahora el canal. Channel. Voy a dejar. Punto. Basic. Publish. Una publicación básica. Primero me dice el adres. ¿No? Voy a colocar después. La cola. Que es. La cola. Coma. Después. Null. Y el body. Ahí está. Finalmente body. Bien. Ok. Ahí tengo entonces. Mi. Fácilmente tengo. Mi productor. Ok. Yo si ejecuto esto. No va a pasar absolutamente nada. Porque no tengo los consumidores. Ahora voy a crear el consumidor. Aquí tengo un proyecto. File. Lo voy a abrir. New. Voy a crear un nuevo. New project. Pero esta vez. Para que cambiemos un poco. Voy a colocar. Una. Aplicación de consola. Ok. Y esto se va a llamar. Consumidor. Consumidor. Demo. Ok. Entonces. Esta. Aplicación de consola. También debe importar. De. Hay que agregar la librería. Rabbit. MQ. Ok. Así que lo primero que vamos a hacer. Ups. Ahí se va a abrir un programita. Lo pinché sin querer. Lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer. Es. En el. Solution Explorer. Ir a. Gestor de paquetes. Rabbit. Voy a colocar acá. Rabbit. MQ. Ya. Voy a hacer la referencia. Esperemos un poco. Y luego vamos a escribir algunas cositas acá. Un poco entretenidas. Como les dije. Espero que la internet me. Acompañe. De repente cuando se demora un poco. Es. Apretar de nuevo nomás. Vamos. Se está demorando más de lo normal. Pero bueno. Vamos a esperar un poco. Y. Voy a cerrar. Y voy a hacerlo nuevamente. En el caso de que. Voy a colocar acá. Nugget. Nugget. MQ. Ok. Nugget.com. Bueno. Online. Mejor. Dice online. Y ahora sí. Rabbit. MQ. Me borra lo que estaba ahí. Por eso que. Tiene problemas. Bueno. Seguimos. Si no hacemos la. La referencia. De otro modo. Ya me aburrió. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Vamos a esperar que. Termine un poquito eso. Podemos hacer la referencia. Al mismo. Proyecto. Que hayamos hecho antes. O. Voy a seguir intentando. Acá con. Nugget Package. Cancel. No puedo resolver. Eso. Creo que me quedé sin internet. Puede ser. Voy a. Ir de nuevo acá. Online. Todos. Y. Voy a colocar. Rabbit. MQ. Parece que nada. Bueno. Tenemos el. El. Otro proyecto. ¿No? Este de acá. Y este tiene las referencias. Al menos debería tenerlas. Acá en. Reference. Ok. Entonces. Voy a abrir aquí. Dónde está. Ahí está en. Y ahí está. Rabbit. MQ. Para que vean que. Esto es totalmente en vivo. Y que de repente. Murphy. Aparece. En. En escena. ¿No? Entonces. En reference. Voy a colocar acá. Add reference. A ver. Extensiones. Y voy a colocar acá. En. No hay ninguna reciente. Browse. Pego la dirección. Y coloco. Estos dos. Ok. Agrego las. Referencias. Bien. Ahí ya tenemos las referencias. Y eso fue todo. Y. No tuve que. Esperar a. Que funcionara. Nugget. Ok. Ya me tenía un poco. Tostado. Entonces. Vamos a seguir escribiendo. Después de ese pequeño impas. Vamos a. Definir una cola. Ok. Voy a definir aquí. String. Cola. Y. Voy a transformar el. El string pequeño. El string grande. Como. Un argumento de entrada. ¿No? Voy a colocar aquí. Convert. ToString. Lo voy a poner acá. Al. Arx. En la. No. Ups. No, no, no. Lupa no. ¿Dónde está la lupa? Por acá. Voy a colocar. Voy a colocar. Voy a colocar que sea al 100%. Simplemente. Ahí está. No. Esa lupa no te quiero. Ya. Acá. Los paréntesis cuadrados. Que en este teclado. No sé dónde aparecen. Eso es lo que estaba yo aquí peleando. Ahí está. Entonces. Ahí está. El primer argumento de este. De esta. Aplicación de consola. Va a ser la cola. ¿Ok? Para poder utilizar varios. De estos programas. Para la cola 1. O la cola 2. Bien. Y lo otro es muy parecido. Var. Factory. Va a ser igual. A. New. Connection. Factory. ¿Ok? Y. Vamos a colocar acá el hostname. De todas maneras voy a hacer el import. El using de inmediato. ¿Ven? Ya está funcionando. Y acá. Vamos a pasar el hostname. Hostname. Y eso va a ser igual a localhost. ¿Ok? Porque estoy. Como les decía. Utilizando esta. La máquina local. ¿Ok? Mi máquina como servidor de. Rabbit. Luego. Muy parecido a lo otro. Hacemos el using. Var. Connection. Le vamos a decir que. Es un. Factory. Punto. Get. O sea. Create connection. Create connection. Ahí estamos. Igual que el otro. ¿Ok? Bien. Vamos entonces. Ahora. A. Declarar el canal. Porque hay que suscribirse. Acá. A este canal. Using. Var. Channel. Channel. ¿Ok? Y eso va a ser igual a. Connection. Punto. Create. Model. Lo mismo. ¿Ok? Podríamos haber copiado el código. ¿No? Yo lo estoy escribiendo. ¿O no? Ya. Ahora. Channel. Punto. La cola. ¿Ok? Que sería. Quick way to declare. Aquí está. La cola. Que va a ser ingresada por. Texto. False. False. Los parámetros. Auto delete. False. Y luego. Null. Perfecto. Estamos bien. Por lo menos no marca. Error. Consumer. Voy a colocar aquí el consumidor. Es igual. New. Ahí está. Queque. ¿Dónde está? Es como de patito. ¿No? Queque. Queque. Basic. Consumer. Consumer básico. Y donde va a estar escuchando. En el canal. ¿Ok? Después. Voy a decir. Que ese canal. Channel. Punto. Basic. Consume. Basic. Consume. Va a estar en el canal. Pero aparte. Hay colas en ese canal. Pueden más de una. Entonces. Voy a decir. La cola que se ingresó. Y. Noack. No tiene confirmación. Y. Acá. Vamos a colocar. Quien es el consumidor. Es el consumidor. Que nosotros declaramos. Acá. Consumer. Bien. Perfecto. Después. Voy a colocar. Write. Line. Solamente. Para mostrar. Voy a colocar aquí. Esperando. Por. Los. Mensajes. Este ejemplo. Yo lo saqué. De la página web. Lo estoy modificando. Simplemente. Ok. Pero te quiero explicar. Cómo funciona. Entonces. Vamos a colocar. Control. Más C. Para salir. ¿Por qué voy a escribir esto? Porque debemos dejar. Este consumidor. En un ciclo infinito. En un ciclo. Wild true. Para que esté esperando. Ok. La recepción de los mensajes. Entonces. Voy a colocar aquí. Bar. Ya. Que eso va a ser. Simplemente. Lo que va a obtener. Del. Basic. ¿Dónde está? Basic. No aparece. Esto es porque tengo que importarlo. Basic delivery. Event arc. Basic delivery. Deliver. Vamos a colocar aquí. Deliver. Event arcs. Vamos a importar esto de inmediato. Ahí que me aparezca el. Using. Ahí está. Porque es un evento. Es decir. Cada vez que. Hay algo en la cola. Yo lo voy a obtener. Ok. Consumer. Punto. Punto. Deco. Deco. Ahí en donde estamos nosotros. Obteniendo. Sacándolo de la cola. Ok. Cada vez que. Hay un mensaje. Entonces. Ese mensaje. Tiene un cuerpo. Y hay que extraerlo. Ese mensaje. Punto. Ups. Punto. Body. Ahí con eso estamos obteniendo. El cuerpo del mensaje. Luego vamos a colocar aquí. Bar message. Y vamos a obtener. El mensaje. Propiamente tal. Encoding. Voy a colocar. Punto. UTF8. Punto. Y obtenemos el string. Del cuerpo. ¿Por qué? Porque esto baja. Serializado. Baja en binario. Con eso se van moviendo los datos. No es xml. Como el que uno está acostumbrado. Estos son datos que llegan mucho más optimizados. No tienen sus tags grandes de xml. Ok. Y aquí voy a colocar console. Y voy a colocar. Y voy a colocar. Y voy a colocar. Y voy a colocar. Recibido. Y vamos a colocar acá. El mensaje. Ok. Y terminamos. Bien. Creo que terminamos. Sí. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer yo acá. Es. Generar este. Build. Y acá. En el build. Me va a indicar. Dónde está. Ahí. Consumidor. De nuevo. Lo selecciono. Para que no se pierda. Simplemente estoy seleccionando. La ruta. Para poder abrir. Un terminal. Se llama D. Ok. Ahí está mi terminal. Voy a escribir. CD. Pegar. Y aquí está. TIR. Ahí está el consumidor demo. Entonces voy a crear. Voy a abrir dos. Dos. Dos consolas. Entonces de nuevo me voy acá. Ups. O simplemente lo puedo hacer desde aquí o no. Ahí tengo otra. CD. Pegar. Entonces voy a colocar esto aquí. Y colocar este otro. Acá abajo. Y aquí. Lo que yo voy a hacer. Es. Colocar. Consumidor demo. Cola 1. Ok. Esperando los mensajes. Aquí voy a colocar. Consumidor demo. Cola 2. Y me falta ejecutar el programa. Productor. Entonces. Vamos a ejecutarlo. Vamos a. También a colocar esto acá. Para que se vea. Aquí me dice que. Eh. No se ha. Bueno. Eh. Esto le pusimos. Webform. Webform. 1. S. Px. Ahí está. Bien. De hecho. Voy a. A checar un poco más esto. Para que se vea. Y voy a. Tratar de hacerle zoom. Entonces tenemos en este momento. Eh. Dos consumidores. Que están escuchando colas distintas. Y tenemos un productor que es capaz de enviar a colas distintas. Ok. Entonces. Vamos a. Agrandar un poquito. Ahí. Entonces. Este va a enviar a cola 1. Por ejemplo. Hola. ¿Qué tal? Bien. Enviamos. Y ahí está. Recibió la cola 1. Hola. ¿Qué tal? Puedo enviar varias veces. Voy a. Colocar en cola 2. El hola. ¿Qué tal? Y ahí está. Recibiendo. Hola. ¿Qué tal? En la cola 2. Ahora. Por ejemplo. Digo. Esto es urgente. Debe llegar. Ok. Pero. Yo. Elimino. O se cae. El. Consumidor. De cola 2. Ok. Entonces. Digo. Envío. 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 Y esto. La 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 la. No está llegando. Obviamente. Yo puedo seguir enviando a cola 1. La la la. Como lo ven ahí. Ahí aparece. Pero ahora. Lo interesante es que. Yo coloco cola 2. Estos. Eh. Mensajes que yo envié. Y no pudieron ser. Recepcionados. Por este programa. Por este de acá. Es porque. Estos mensajes. Fueron almacenados. En Rabbit. MQ. Y ahora. El momento de yo. Levantar el servidor. De nuevo. Por decir. Por decir. Que es un servidor. Fíjense. Llegaron los mensajes. Que. No. Pude entregar. De manera inmediata. Pero. Aquí estamos. Haciendo la separación. Ok. Y. Estamos. Desacoplando. Las aplicaciones. Cuando están con web server. Están altamente acopladas. En este caso. Están muy desacopladas. Ya que. Este. La la la. Se puede enviar. Ok. Ahí está. Cola 1. Y puedo seguir. Mandando a cola 2. Ok. Y aguanta. Como les digo. Muchos mensajes. Por segundo. Más adelante. Voy a hacer. Otros ejemplos. Pero espero. Que te quede claro. Cuáles son las. Bastante. Ventajas. De esto. ¿No? Bueno. No siempre se puede utilizar. RabbitMQ. Hay escenarios. Y escenarios. Pero ahora. Que ya lo sabes. Puedes. Reformularte. Algunos escenarios. Que quizás tienes. ¿Ya? Espero que te haya servido el video. Y nos vemos. En un próximo video. Y si te gustó. Suscríbete al canal. Porfa. Me ayuda bastante. Que estés fiel. Chau chau.